La Inmaculada revela al Espíritu Santo, San Maximiliano Colbe. Descubrir el misterio de Dios con la Inmaculada. Con ocasión de una audiencia el 25 de diciembre de 1972, el Papa Pablo VI invitaba a su auditorio a descubrir las riquezas contenidas en este texto evangélico. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2, 19 Entonces el Papa prosiguió con las siguientes palabras. Es una confidencia delicada y sorprendente. Nos revela la vida interior de la Virgen. Ella meditaba. Ella revivía. Ella buscaba comprender mejor, caer en la cuenta, traducir en términos de pensamientos y de amor. ¿Y qué pensamientos y qué amor en este ser inmaculado? Lo que en ella y por ella se había cumplido en términos de acontecimientos. Estas pocas palabras nos van a permitir captar mejor por qué el Padre Colbe tiene la convicción de que la Virgen Inmaculada, mejor que nadie, nos puede ayudar a descubrir el misterio del amor de Dios y este centro del amor que es el corazón de Jesús. Por su experiencia interior espiritual, el Padre Colbe sabía hasta qué punto María es madre y educadora de toda la vida de nuestra alma. Los misterios de nuestra fe deben ser fuente que salta hasta la vida eterna y realmente lo serán para nosotros al contacto con la Virgen María, ya que en ella han sido vividos en plenitud. Aquí entrevemos uno de los aspectos del valor del Rosario. Estos 20 misterios no los meditamos solos, sino que por la práctica del Rosario confiamos a María nuestra contemplación para que ella la enriquezca con la suya. A través del Rosario dejamos penetrar en nosotros los misterios de la vida de Jesús bajo la influencia profunda y silenciosa de María. De esta manera, experimentamos su misión maternal en nuestras vidas. Oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora, el Rosario posee una orientación netamente cristológica. En efecto, su elemento más característico es la repetición litánica del Ave María que se convierte también en una alabanza incesante a Cristo, objeto último del anuncio del ángel y de la salutación de la Madre del Bautista. Bendito el fruto de tu vientre. Diremos incluso más, la repetición del Ave María constituye la trama sobre la cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús de cada Ave María es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone momento a momento. Hijo de Dios y de la Virgen, nacido en una cueva en Belén, presentado en el templo por su madre, adolescente lleno de celo por los asuntos de su padre, redentor agonizante en el huerto de los olivos, flagelado y coronado de espinas, cargado con la cruz y muriendo en el Calvario, resucitado de entre los muertos y ascendiendo cerca del Padre en la gloria para realizar la efusión del don del Espíritu. Es sabido que precisamente para favorecer la contemplación y para que la intención correspondiese con las palabras, se tenía antes la costumbre, y esta costumbre existe todavía en varias regiones, de hacer seguir el nombre de Jesús en cada Ave María de la mención del misterio enunciado. Todos los pensamientos del Padre Colbe aquí presentados pueden contribuir a hacernos descubrir esta gran verdad, fuente de una vida espiritual sólida y fervorosa. Busquemos pues estar cada día más cerca de la Inmaculada, de esta manera nos acercaremos lo más posible al corazón de Jesús, a Dios Padre y a toda la Santísima Trinidad, ya que ninguna criatura está tan cercana a la Divinidad como la Inmaculada. Les responderé que cuanto más pertenece uno a la Inmaculada, con tanta mayor franqueza y libertad, puede acercarse a las llagas del Salvador, a la Eucaristía, al Sagrado Corazón de Jesús, a Dios Padre. Cuanto más pertenezcamos a la Inmaculada, tanto más entenderemos y amaremos al corazón de Jesús, a Dios Padre, a toda la Santísima Trinidad. Pero todo eso, todos esos hechos sobrenaturales, es ella sola quien tiene que efectuarlos en nosotros y por medio de nosotros. María no tiene otro deseo sino conducir a los hombres a Cristo e introducirlos en el corazón del misterio central del cristianismo, el de la redención. Puedes estar seguro de que aquel que pertenece a la Inmaculada no se perderá, sino que cuanto más pertenezca a ella, tanto más pertenecerá a Jesús y al Padre. Él se da cuenta de que cumple la voluntad de Dios de manera cada vez más perfecta y de que corrige sus faltas contra esa santa voluntad. Y gustará una paz interior cada vez más grande, aún en medio de las tormentas. En el momento oportuno, ella le descubrirá gradualmente todos los misterios del corazón de Jesús y se convertirá en hijo de Jesús. En la práctica, sabemos que las almas que se han dado a la Inmaculada completamente y sin límites, conocen mejor al Señor Jesús y el misterio de Dios. La Madre de Dios no puede conducir a otro lugar que no sea el Señor Jesús. La devoción mariana favorecerá en nosotros una mejor comprensión de Cristo y una unión más intensa con sus misterios. Recibiremos, por así decir, a Cristo de los brazos de su Madre y ella nos enseñará a amarlo y a imitarlo. Les deseo que se acerquen cada día, cada instante, cada momento, más y más a la Inmaculada. Que la conozcan más perfectamente, que la amen cada vez más, que se dejen penetrar cada vez más por sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones, su amor por Jesús en la Casa de Nazaret, en la Cruz, en la Eucaristía y en el Paraíso. No podemos ser más agradables a María, nuestra Dulcísima Madre, sino uniéndonos cada día más y estrechamente por la participación en estos tesoros de la Divina Redención a su único Hijo, ya que sólo Él es para todos los hombres el camino, la verdad y la vida. La Inmaculada lo sabe todo y lo dirige todo. Dejémonos sólo conducir por ella cada vez más perfectamente y ella misma en nosotros y por medio de nosotros hará todo lo posible para salvar nuestras almas. El corazón de Jesús es el símbolo del amor de Dios. El alma que contempla toda esta revelación del amor quisiera devolver amor por amor, pero por experiencia sabemos que todos somos muy débiles y aquí se manifiesta el amor del corazón divino que nos da a su propia Madre para que podamos amarlo con su corazón, el de ella, no con nuestro pobre corazón, sino con su corazón inmaculado. El amor de la Inmaculada es el más perfecto amor con el que una criatura puede amar a su Dios. Con este corazón intentemos amar cada día más el corazón de Jesús y sea este nuestro mayor deseo. Hay que obrar de manera que muchas almas lo reciban todo de ella y que muchas almas estén unidas al corazón dulcísimo de Jesús por medio de ella. Hay que someterle primero nuestro corazón y después todos los demás. Por la voluntad de Dios, la bienaventurada Virgen María ha estado indusolublemente unida a Cristo en la obra de la redención humana, de esta suerte que nuestra salvación viene del amor y de los sufrimientos de Jesús indisolublemente unidos al amor y a los dolores de su madre. Esforcémonos en amar al Señor Jesús con el corazón de la Inmaculada, en recibirle con su corazón, en alabarle con sus actitudes, las de ella, en reparar, agradecer, incluso aunque no lo sintamos, aunque no lo comprendamos, pues a pesar de todo es la realidad. Es en su corazón, en sus actitudes como nosotros alabamos al Señor Jesús. Si verdaderamente es ella la que ama y glorifica a Jesús por nosotros, entonces somos sus instrumentos. Ella sola nos enseñará cómo amar al Señor Jesús, mucho mejor sin comparación que todos los libros y todos los maestros. Ella nos enseña a amarlo como ella lo ama y todo nuestro esfuerzo debe tender a que ella sola ame a Jesús con nuestro corazón. Sólo el alma poseída por el amor de Dios retira de sí todo lo que le estorba. Todo se concentra en el amor de Dios. Ahora bien, ¿quién ama más a Jesús, pobre y crucificado, a Jesús en el pesebre que la Madre Santísima? Nadie en el mundo. Incluso entre los ángeles, nadie ha amado ni ama tan ardientemente al Señor Jesús como la Madre de Dios. Nosotros queremos amar al Señor Jesús con su corazón o más bien, que ella sola ame a Jesús con nuestro corazón. Simplemente que este amor a Dios sea el amor de la Inmaculada. La Inmaculada es la realización, el florecimiento del amor divino en nuestras almas y el medio para que nos acerquemos al corazón de Jesús.